Creo que ya estamos en línea con el compañero Abel. Hola Abel, ¿cómo estás? Te habla Mauro. Hola Mauro, hola toda la audiencia de Todos los Fuegos. Un saludo. Hola Abel. Bueno, primero que nada agradecerte por la participación en el programa. Para nosotros es muy importante que un compañero como vos, con una trayectoria de militancia popular de muchos años, participe y podamos escuchar su relato. Bueno, quería introducir un poco, quería que vos nos cuentes un poco cómo era la situación en Córdoba mediados de la década del 70 y fundamentalmente en esos meses quizás de enero, febrero y marzo antes de la explosión de lo que se llamó el Viborazo. Y obviamente que nos comentes un poco cuál era la política que tenía el Partido Revolucionario de los Trabajadores frente a esa clase trabajadora clasista y combativa. Bueno, el Viborazo fue una sublevación de un sector importante de la clase obrera cordobesa encabezado en ese momento por una dirección sindical clasista y con la intervención activa de fuerzas revolucionarias organizadas entre las cuales nos contábamos la militancia del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Por qué se le llamó casi inmediatamente ese levantamiento como Viborazo? Porque en el mes de febrero de 1971 la dictadura militar había puesto un nuevo interventor en la provincia. En este caso había puesto un civil de apellido Uriburu y del linaje de la familia del dictador Uriburu de los 30 y como desde el cordobazo de 1969 el ascenso de las luchas obreras y populares era muy muy importante el desarrollo del sindicalismo clasista y combativo era creciente el desarrollo de las organizaciones revolucionarias era también creciente este interventor de traje civil pero de dictadura militar se reunió con la oligarquía agraria en la ciudad de Leones en el sur de Córdoba en la fiesta del trigo y pronunció su discurso de inicio de su intervención diciendo que en Córdoba anidaba una serpiente venenosa cuya cabeza Dios le depararía el destino de cortarle un solo tajo. Entonces al gobernador de la viborita como se le decía en la jodera cordobesa se le respondió con una serie interrumpida desde febrero de movilizaciones callejeras de tomas de fábricas y otras empresas y actividades guerrilleras insurgentes incrementadas. Una de las manifestaciones que fue en febrero partió de Plaza Belzarfiel hasta la cárcel de Encausados en el barrio Güemes y se hizo un acto donde estaban frente a las rejas, frente a los muros de la cárcel de Encausados y allí hablaron compañeros revolucionarios desde las rejas que se habló creo que fue el compañero Ignacio Vélez de Montoneros que estaba preso y habló nuestro compañero Domingo Mena que un año y medio después iba a protagonizar la fuga del penal de Rawson con otros combatientes. La situación del movimiento obrero era de perjuicio en el sentido de la represión de las medidas económicas patronales y era de resistencia y de extensión de ese renacimiento del sindicalismo clasista a partir de principios de 1970 cuando los obreros de Fiat Conkord y Matherford recuperaron sus sindicatos de manos de una burocracia propatronal y corrupta y generaron junto con el sindicato de obras sanitarias un polo de reagrupamiento con sentido clasista de lucha contra la dictadura, contra las patronales y contra la burocracia sindical En Córdoba, después del Córdobazo el auge del sindicalismo clasista fue muy importante una de las líneas políticas del PRT era justamente el trabajo fabril creando, promoviendo organizaciones de base antiburocrática y recuperando sindicatos de manos de la burocracia cuando se daban las condiciones En el Frente Fabril el PRT reinició después de una desarticulación que había sufrido un trabajo de inserción a partir de mediados de 1970 sobre todo en las fábricas automotrices y en otros gremios de industria y de servicios Las movilizaciones contra la dictadura en todo febrero se fueron extendiendo y para el 12 de marzo se logró un paro general que había decretado la CGT que estaba recompuesta a partir de fines del 70 a principios del 71 la CGT Regional Córdoba sufrió una recomposición fueron desplazados los ortodoxos los burócratas de las 62 organizaciones ortodoxas y se hizo una nueva directiva encabezada por Matildo López que era de las 62 organizaciones legalistas y Agustín Tosco que era del sindicalismo independiente y que ya venía resistiendo en forma consecuente a la dictadura desde 1966 y fue el líder más emblemático del cordobazo de 1969 el 12 de febrero se adopta una medida masiva desde el punto de vista sindical de ocupación de empresas incluso de algunos diarios el Vestartino Córdoba fue tomado por sus trabajadores de prensa y se hizo una edición virtualmente subversiva donde todas las organizaciones sindicales y revolucionarias pudieron poner sus comunicados el tercer cuerpo de ejército estaba alertado y en disposición de lanzar la represión el 12 de febrero perdón, el 12 de marzo luego del abandono de fábricas en Fiat Concord y Matters y otras del caucho y automotrices como grandes motores y como Perkins se hizo una manifestación en el suburbio de Ferreira en la zona este de Córdoba y en el barrio Tuzango la represión policial se cobró la vida de un jovencito un compañero aprendiz metalúrgico Cepeda y esto desencadenó más la furia de todos los manifestantes en toda la ciudad como respuesta inmediata el movimiento sindical decretó un paro para el lunes en forma acelerada era muy difícil prepararlo y no se podía esperar más el día domingo 14 fueron los funerales de Cepeda que salimos en marcha en manifestación muchos kilómetros desde el barrio Tuzango caminando hasta el cementerio de San Vicente el féretro de Cepeda fue envuelto con la bandera del ERP en un primer episodio de ingreso de la bandera del ERP en una manifestación tan masiva multitudinaria de miles de personas Cepeda no era militante del ERP pero su familia aceptó colocar la bandera como una cuestión simbólica de gran significación fue muy como conmocionante y entonces el paro general del día siguiente que como reitero no pudo ser preparado como fue preparado con más tiempo la huelga general del 29 y 30 de mayo del 69 igual se llevó a cabo con algunas ocupaciones de fábricas y con abandonos y marchas la columna más importante ese día fue la de los obreros de la zona este de Córdoba encabezados por Citrax y Citran desde el suburbio de Ferreira se caminaron muchos kilómetros hasta el centro de Plaza del Sárquiz y ahí se desarrolló un acto magnífico multitudinario recuerdo entre muchos que hablaron habló Florencio Díaz que era el secretario general del Citran del Citran que era militante del peronismo de base en esa época Carlos Macera secretario general del Citrac a ver vos que porque bueno hay fotos muy significativas acerca de esa asamblea digamos general que se da en la plaza de Sarfiel ese día ¿cuáles fueron las propuestas que se estaban planteando? digamos las organizaciones revolucionarias participaron de las propuestas las propuestas salieron de los sindicatos del Citran Citran del Ica Renaud ¿cómo se dio digamos esa esa decisión de terminar expandiéndose por los barrios y terminar ocupando alrededor de 600 manzanas? ¿cómo surgió eso? La decisión surgió en la misma plaza del Sarfiel entre la multitud y ante la inminencia de la represión que estaba desplegada rodeando la zona en una cantidad de efectivos impresionantes no puedo decir cuántos y para no facilitar la represión a la concentración masiva que se estaba dando de miles y miles ahí en la plaza pero que éramos fácilmente rodeables Carlos Macera el secretario general de Citrac lanza con su voz a rol vamos a los barrios vamos a ocupar Córdoba es decir no fue una acción previamente organizada y esto lo señalo porque muchas veces en los relatos históricos se confunde dando la sensación de que el viborazo como el cordobazo fueron actos insurreccionales no no fueron insurrecciones aunque tuvieron características de lucha callejera como se dan las insurrecciones pero no fue insurrección porque no se planteaba tomar el poder ni siquiera en la provincia se planteaba manifestarse y ocupar así como se ocupaban fábricas y empresas ocupar barrios hacer zonas liberadas en forma momentánea para defenderse de la represión y para poder enfrentarla en mejor condiciones y esto fue lo que ocurrió a ver no quiero saludar acá al compañero Daniel de Santis que tuvo un problema técnico y ya está con nosotros la impresión está hablando un poco de cómo se tomó la decisión de ocupar los barrios de la famosa asamblea en la plaza Vélez Arpil donde los compañeros ahí Abel nos comentaba cómo se da la decisión de terminar ocupando casi 600 manzanas digamos y nos decía que no fue algo planificado sino que fue algo que surgió en el momento ¿no? Sí a la audiencia brevemente lo que pasó fue que se actualizó el sistema del teléfono cosa que ocurre a las 2 y 5 de la mañana no sé qué me cambió que me lo hizo a las 2 y 5 de la tarde y tarda 20 minutos bueno estamos de vuelta en el aire otra vela hola 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 a ver sí 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 lo estoy saludando a Daniel que veo que tuvo esas dificultades que siempre tenemos con estos medios bueno si la íntesis que vos hiciste de mi relato está bien es decir no fue una acción insurreccional sino fue una decisión del momento por supuesto con ya un año y medio de experiencia acumulada tanto a nivel del sindicalismo clasista como de las propias organizaciones revolucionarias y ahí en ese momento ese planteo del dirigente del CITRAC Carlos Macera fue inmediatamente adoptado y las columnas se fueron dispersando hacia distintos lugares yo había entrado a la plaza creo que te había contado esta anécdota en la moto del compañero Paez un obrero de Fiat Concord que era uno de los dirigentes sindicales de CITRAC y que además él era militante de vanguardia comunista otra organización política de la época y en la entrada de esa plaza quiero recordar para los compañeros que no han leído sobre el episodio entró entraron dos milicianos del ejército revolucionario del pueblo en moto enarbolando la bandera y la bandera fue llevada encima del monumento a Bélez Árfil hasta la cúspide por otro compañero que llegó ahí con mucho riesgo escalando y la bandera del ERP estuvo acompañando toda esta movilización quiero destacar que además había emblemas de muchísimas organizaciones revolucionarias en ese momento entonces cuando se toma la decisión las columnas se dispersan a mí me tocó ir hacia barrio Güemes donde hubo ocupaciones territoriales y se se tomó un un supermercado para distribuir alimentos en una zona muy humilde y simultáneamente actuaron destacamentos guerrilleros del ERP que estaban enterados preparados organizados coparticiparon de la movilización y las tomas en barrio Güemes y actuaron como se actúa dentro de una movilización de masas pero como destacamento guerrillero no fue dirigida por el ERP sino que el ERP se suma con su propia fuerza guerrillera en ese momento participa colabora enfrentan a las fuerzas represivas y se colabora en la distribución de alimentos y esta ¿me escuchás? sí te escucho quizás ya lo dijiste pero brevemente 30 segundos porque tenemos el otro entrevistado me gustaría que le cuentes a la audiencia cómo sí se preparó Agustín Tosco en el barrio de Villa Revol bueno me gustaría que traigas eso porque siempre se discute que Tosco esto Tosco lo otro bueno cómo se preparó Tosco para esta organización el sindicato de Luis Fuerza que dirigía Tosco adoptó otra modalidad no concurrió en masa a la plaza salvo algunos de la administración central los obreros de la usina de EPEC la empresa provincial de energía en Villa Revol ocuparon la empresa y la zona o sea fue otra modalidad simultánea que se daba en el curso de esta movilización porque estaba planteada una huelga general Tosco fue uno de los promotores desde su sindicato y desde la dirección de la CGT y ellos toman la decisión no había una gran centralización este entonces cada organización toma una decisión de lucha la del gremio de Tosco con Tosco a la cabeza por supuesto y Tomás Vitofino toman Villa Revol que queda lejos del centro y esa zona permanece ocupada durante toda la jornada ahí también hubo enfrentamiento no dentro de la usina sino callejero con las fuerzas represivas este fue el rol de Tosco en particular en esa movilización no estaba en la plaza estaban tomando la fábrica la usina Abel en 10 15 segundos que tenemos otro entrevistado ahí en la grilla balance y proyección del vivorazo bueno el principal balance el inmediato fue que el dictador Leviton tuvo que ser removido cayó inmediatamente unos días después el general Lanús asume directamente la presidencia y la cúpula político-militar o militar-política de la dictadura decide cambiar de rumbo y armar lo que se llamó la trampa del gran acuerdo nacional en la cual Lanús se plantea la desproscripción del peronismo y del propio Perón para contener este auge donde van confluyendo el sindicalismo clasista la insurgencia guerrillera y van floreciendo las organizaciones revolucionarias y las propuestas socialistas este es el desenlace inmediato después hay más tiempo para analizar lo que fue el gran acuerdo nacional pero inmediatamente el vivorazo provocó el segundo derrocamiento de la dictadura Abel nos gustaría tener más tiempo pero viste como es la radio y en una hora tenemos que hacer todo lo que venimos planeando en la semana te queremos agradecer por tu participación por lo que nos explicaste fuiste muy claro y obviamente las definiciones que das nos siguen digamos chumando para la militancia política de hoy en día te agradecemos por participar en todos los fuegos bueno y parafraseando a tosco a toda la audiencia y militancia un saludo proletario revolucionario y socialista gracias Abel saludos un abrazo